¡Suscríbete al canal! Todavía hay tiempo para cancelar esta película Incluso otra persona que dice Trump 2024 No es un tema menor, ya veremos por qué a lo largo de este video Pero bueno, el punto chicos es que Jack Black está siendo cancelado Y este trailer al momento en el cual nosotros estamos grabando este video Tiene 816 mil dislikes Sin embargo, honestamente, cuando tú estés viendo este video Seguramente ya tendrá más Seguramente ya habrá alcanzado el millón probablemente Yo creo que mañana sacaremos un video hablando del millón de dislikes que este trailer va a tener Casi seguro, casi garantizado Se los firmo al 100% Porque toda la gente está odiando esto Y el odio es tan brutal, tan descomunal Que a mí no me sorprendería que alcance el millón de dislikes cuanto antes Pero bueno, el punto es que a Jack Black también le están criticando el hecho de que estaba saliendo de una película muy parecida a Jumanji Por lo menos la versión moderna de Jumanji donde salía la roca y donde salía también el mismo Jack Black Miren nada más el nivel de la locura Jack Black salió en Jumanji Y casi casi parece el mismo personaje El problema que tenemos con Minecraft es que es Jack Black haciendo de Jack Black Y esto no termina de convencer A pesar de que Jack Black, hay que decirlo, es un actor carismático El mayor problema que tiene es que es él haciéndola de sí mismo Y aquí la gente lo que esperaba ver es a Steve Y aquí estamos viendo a Jack Black Yo sé que muchos van a decir, no, es que es Steve, claro Pero viejo Es como esas películas donde sale la roca, por ejemplo Cuando tú ves a la roca en una película Es la roca haciéndola de la roca La roca actúa de sí mismo Algo muy parecido ocurría, por ejemplo, con Nicolas Cage Sin embargo, Nicolas Cage siempre ha sido un tipo más como agradable, ¿no? No sé, sus papeles me gustan mucho más Son como más profundos Pero las películas de Nicolas Cage son Nicolas Cage haciéndola de Nicolas Cage Sin embargo, lo adoramos todos Nicolas Cage es otro nivel Pero el punto es que, por ejemplo, en el caso de la roca es exactamente lo mismo Y hay varios actores John Cena Siempre actúa de John Cena O sea, siempre actúa de sí mismos Y exactamente eso es lo mismo con Jack Black Sí, es divertido Sí, tiene sus ocurrencias Que te sacan una risa Eso es cierto Yo no creo que Minecraft vaya a ser un fracaso totote No lo pienso Creo que la película puede tener muy buenos números Sin embargo Ya está siendo una película muy divisiva A ver Sí, miren No está mal Tiene 816 mil dislikes Pero tiene 500 mil likes Y, por ejemplo Casi 20 millones de reproducciones O sea Claro que ha sido un tráiler que ha llamado la atención Claro que ha sido un tráiler que ha sido muy popular Muy viral Y yo creo que el próximo año va a ser una película Uy, 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 uy Bastante controversial, ¿eh? Muy, muy controversial De hecho, por ejemplo, aquí tenemos artículos donde nos dicen Esto no es lo que llevamos esperando 10 años El primer tráiler de Minecraft acumuló 230 mil dislikes en tan solo 7 horas Los fans están indignados Imagínense Un nivel de locura brutal En pocas palabras, la gente, claro Muchas personas están totalmente indignadas con esto Pero bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios que le hicieron a Jack Black Porque son muchos alucinantes Por ejemplo, el tema de Trump 2024 ¿Por qué se lo comentan? Este año Resulta que este mismo año De hecho, yo hice un video hablando al respecto Jack Black Bueno, no Jack Black Un compañero de la banda de Jack Black Llamada The News News D Salió a decir que Ojalá y le hayan apuntado bien a Trump Que qué lástima que no le apuntaron bien Que para la próxima sí lo hagan bien Imagínense nada más ese comentario tan brutal Sí, vino de parte de un compañero Un integrante de la banda de Jack Black Obviamente la gente se le fue encima Fue un comentario extremadamente desafortunado Y tuvieron que cancelar toda su gira Tenían una gira por todo Oceanía Creo que luego iban a ir al sureste asiático Luego iban a ir a Estados Unidos Era una gira enorme, gigantesca La cancelaron toda Porque la gente se le fue encima O sea, no tienen ni idea del odio y del repudio Que recibió la banda de Jack Black Y claro, perdieron millones y millones Y millones de dólares Fue una absoluta locura La cantidad de dinero que perdieron Pero bueno Claramente este desafortunado comentario Le costó muy caro a Jack Black Quien es un actor progre Sí, tristemente A ver, Jack Black insisto Es carismático, me cae bien Pero también es un activista progre Y eso no le ayuda mucho ¿Vale? O sea, claramente no le ayuda Ojo, yo no estoy diciendo que Minecraft Por eso sea una película progre Claro que tienen a esta tipa Recordemos muy bien Esta tipa de aquí Que era La... Esta Esta tipa Dios mío Madre santa de Dios ¿Por qué está ahí? Bueno Quizás es un... Quizás está ahí para dar risa ¿No? Como todos los personajes Pero también ahí es donde debemos preguntarnos ¿Por qué ponen a una mujer afro Y una mujer que además es body positive Para dar risa Para hacer estas caras como de broma Increíble, ¿no? Así es como ven a este tipo de personas en Hollywood Me pregunto Interesante pregunta, ¿no? Pero vale Entonces Claramente, chicos Es una película que tiene sus cositas Yo creo que en el apartado visual Minecraft Es un desastre Esta película en el apartado visual Así se los digo Es... Es... Lamentable Ojalá y la mejoren Pero lo veo muy complicado Sí, tienen algunos personajes que Pues más o menos Los cerditos No me disgustaron del todo Pero la verdad Es que al hacerlo live action Mmm... Creo que se equivocaron En verdad Creo que se equivocaron Muy, muy, muy gravemente Creo que no debieron haber seguido ese camino Creo que era muy riesgoso Y claramente iba a generar rechazo Era evidente Pero bueno Entonces Chicos El punto es que la gente le está dando con todo Y miren O sea, aquí Esto llegó a tal nivel Que quiero mostrarles lo que hizo Jack Black Limitó los comentarios Jack Black tuvo que limitar los comentarios En su cuenta de Instagram Son conscientes de lo que eso significa O sea Tuvo que impedir que más personas Seguieran comentando Porque le estaban dando con todo Miren Decían Si podemos intimidar Si pudimos intimidar La película de Sonic En un rediseño Podemos intimidar a esta película también No lo sé viejo Es que con Sonic era un poco más fácil O sea Con Sonic simplemente debías cambiar El diseño del personaje Era un poquito más sencillo Con esta película Lo veo extremadamente más complicado Yo no creo Que lo logren ¿Vale? Miren Nadie escuchó Cuando todos dijeron Que esto era una mala idea Lo de Poner un Un live action Claro O sea A ver Esto se había informado hace un tiempo Había salido la noticia De que querían hacer un live action Y muchas personas dijeron No Esto tiene Esto pinta mal Minecraft no puede ser un live action Minecraft debe ser mucho más parecido A lo que hicieron con Super Mario Bros Illumination Studios Minecraft debe Tratar de parecerse más a eso Pero aquí la A ver Honestamente Los encargados de Minecraft Debieron haber firmado La neta Aunque la historia no hubiera sido La mil maravilla Debieron haber firmado con Illumination Creo que Illumination lo hubiera hecho mucho mejor Por lo menos Se hubiera parecido mucho más al videojuego Increíble O sea Yo no sé en qué estaban pensando Insisto Con Illumination Es cierto que Super Mario Bros La película no era una obra maestra Pero yo creo que era una película Llena de De homenajes Una película respetuosa Con el fandom de Super Mario Bros Y fue una película agradable Con muy poco hate Ojo Película donde también sale Jack Black Como Bowser Pero Jack Black Tiene cara de Bowser Saben O sea Claro Está animado No está así Y aquí se ve raro Lo ves raro viejo O sea Yo podría entender Que lo pongas No sé De forma animada Pero aquí No sé viejo No sé Me parece muy extraño Muy muy extraño Pero bueno Entonces chicos Claramente la gente Le está dando con todo Miren Alguien se dio cuenta De que el fondo Tiene pantalla verde De calidad de YouTube En el trailer Muy cierto Es muy cierto Déjenme mostrarles aquí Porque se ve una imagen De una de las chicas En el trailer Esta chica Miren esto Miren su cabello Lo alcanzan a apreciar Que es lo que se ve detrás de ella Verde Verde chicos Pantalla verde Es tan malo esto Que dejaron la pantalla verde Es como Si yo me pusiera ahorita Una pantalla verde Y se viera atrás Por momentos Claro Tú entiendes Que ocurre conmigo Porque finalmente Soy un creador de contenido Esta gente Tiene un presupuesto De millones Que lo haga un YouTuber Se entiende Es comprensible Pero esta gente Tiene presupuesto De 100 200 250 millones de dólares No sabemos cuánto Y aún así Se les nota la pantalla verde En el cabello O sea Ni siquiera supieron hacerlo bien Quizás lo terminen corrigiendo A la hora De la película Quizás esto ya no se ve así Probablemente haya cambiado Pero de momento Se ve muy Muy mal Damas y caballeros Ah me saben por favor Que opinan de todo esto Probablemente para mañana Se venga Un videito Muy especial Hablando del Millón de dislikes De Minecraft Oigan Esto Tan solo dos semanas Después del estreno De Blancanieves Hay una cosa Que yo creo Mañana creo que voy a A tocarlo mucho mejor Yo creo que La polémica de Minecraft Puede opacar La polémica de Blancanieves Cuidado Mucho cuidado Con ese detalle Tema No menor El cual yo creo Que tenemos que debatir Chicos Muchísimas gracias Y nos vemos A la próxima